Como suele ocurrir cada año en los meses de enero, febrero y marzo, crece notablemente la demanda de solicitudes de partidas de nacimiento, pasaporte, etc. en el registro civil provincial, ya que numerosas familias necesitan esta documentación actualizada, por un lado, para poder viajar con menores durante las vacaciones de verano, ya que es un requisito indispensable, como así también muchos la requieren para otros trámites. Las cifras más altas se registraron en enero, con un total de 5.000 pasaportes y 900 partidas de nacimientos. Al parecer, según lo que se puede observar en estos momentos, por la cantidad de personas que se encuentran realizando la fila, la demanda no habría bajado y, como podemos observar, la fila está llegando hacia lo que es calle Alvear. La verdad que hay que hacer con tiempo las cosas, porque hay mucha gente. Eso que vinimos como a las 5, pero ya había un montón de gente, o sea, se vinieron a dormir acá. Y bueno, y del interior es como que también es un poquito el tema del horario, los colectivos y esas cosas. ¿Desde el registro le informaron que lo van a atender a todos, les dieron algún número? No nos dieron número, la verdad, pero sí nos dijeron que esta cola era para hacer el trámite ese. La partida de nacimiento para mi nena, para la escuela. Se acercan las clases y la gente viene, ¿no? Sí, sí, muchos trámites tenemos que hacer para que los chicos puedan ingresar a la escuela. Bien, ¿es la primera vez que vienen lo que es las vacaciones? Sí, es la primera vez. ¿Por acá? ¿Qué trámite? También para la escuela. Sí. ¿Mucha gente? Un montón. Yo no pensaba que iba a haber tanta gente. ¿Desde qué hora que está? Y de las 5 y media. Desde las 5 y media también. ¿5 y media? Sí. ¿Vino otros días o no? No, vengo porque tengo que solicitar la partida de nacimiento para inscribir en el jardín a mi hijo. Se terminan las vacaciones, es importante hacer este trámite, ¿no? Es importante, lo solicitan para todos, así que es importantísimo.